¡Eh! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Eh! ¡Mira sobre lo de antes! ¡Sí, sobre eso! ¡Eh! ¡Veo que has encontrado a tu señorita! La señorita se llama Ashley. ¿Y tú eres...? Me llamo Luis. Encantado. Bien. Ya tenemos nombres. Y ahora... ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas, pero me temo que... ¡Escóndete ya! En tal caso... ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Ashley, ven! ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Bueno... ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Una horda contra nosotros dos. ¡No olvidemos que son inhumanos! ¿Has calentado? ¡Estira bien! ¡Sí! Y si te callas, podremos empezar. ¡Anímate, vaquero! ¡Cantando! ¡Bien! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Estira bien! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Aquí está! 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 ¡Deprisa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Aslee! ¿Qué? Aslee, es la primera vez que toses sangre así. ¿Sabes la causa? La sangre, la tos... La causa es algo llamado... Plaga. Vale. ¿Viste a esa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gente, pues tienes dentro lo mismo que ellos, lo que los convirtió en eso. Esto que experimentas los síntomas, son el principio. No quiero ser una de ellos. Tienes buena suerte. En esta fase, el parásito, la plaga, aún se puede eliminar con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo y tener el instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos, yo tengo un plan. Pero tendréis que confiar en mí. Bien, entonces, socios. Nada de preguntas, el tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego.